El máximo ayuno que he hecho ha sido de 10 días, solamente agua. Se pueden limpiar hasta memorias celulares con ayunos. Los niveles de regeneración más profunda se dan cuanto más tiempo pase. ¿La depresión puede llegar a ser algo totalmente intestinal? Sí. Mucha gente se piensa que está deprimida y es un tema intestinal, porque está todo conectado. Entonces hay gente que la tratan de loca y tiene parásitos. Los BPAs es un tipo de disruptor endocrino. Los disruptores endocrinos actúan como falsas hormonas. Por eso hoy en día hay más feminizaciones de chicos. Es un hecho, es verídico, que los niveles de testosterona actual no tienen nada que ver con hace 40 años. Pero antes decías, yo cuando desperté, entiendo que te refieras a tu despertar espiritual. Sí, a que entiendes que eres algo más que un cuerpo. Es decir, la energía se puede demostrar. La energía fría de Tesla es esto. Y Tesla tenía máquinas donde te enchufaban energía chi a grandes dosis y tú te curabas. Pero todo esto no salió a la luz. Bueno, pues aquí estamos un día más y nos toca una San Miguel con Chris del universo de Chris, ¿no? Ahí mismo. Muy bien. Antes estaba, me pasaron tu página web 15 minutos antes de empezar a grabar y vi que era un contenido enfocado a gente despierta. ¿Qué significa estar despierto? Buena pregunta. Es muy curioso porque lo que ha pasado en estos últimos años, todos estos eventos de salud, políticos, geopolíticos, como que de repente la palabra despierta es muy multidimensional. Entonces, estar despierto es ser consciente de determinadas cosas. Entonces, no creo que haya gente despierta o gente no despierta, sino que hay como muchas dimensiones en las que puedes estar despierto. Tú, por ejemplo, que estás muy en el tema del desarrollo personal, del emprendimiento, pues hay gente despierta que ha entendido que no hemos venido a este mundo a trabajar 50 horas para empresas en las que no estamos a gusto y tenemos que expandir nuestro talento. Entonces, es un área de despertar. Otro área de despertar es el entender que lo que comemos tiene un efecto directo en nuestra biología, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad. Otra área de despertar puede ser entender que hay unos poderes ahí que controlan todo y que nos están envenenando la comida, los cielos. Entonces, hay como muchas áreas. Y luego la parte espiritual, el entender que somos algo más de un cuerpo físico. Yo creo que ese es el mayor despertar, el que todo el conocimiento oculto, el ocultismo, que se ha ocultado al ser humano para que no entienda todos los poderes que tiene. Entonces, lo relacionado con lo que ha pasado en los últimos años, porque en los últimos años, porque en todas las agrupaciones, desde manifestaciones hasta círculos de Telegram, era súper divertido porque te encontrabas a gente despierta de diferentes ámbitos y te encontrabas a lo mejor en grupos de Telegram, pues desde el típico antisistema hasta gente que la podían catalogar de derechas o de ultraderechas. Entonces, era muy divertido. Entonces, bueno, pues hay muchas áreas de despertar. Vale. ¿Y cuál de esas áreas consideras que es la más importante o la más relevante? Yo últimamente estoy leyendo mucho sobre el tema de la alimentación y, a ver, creo que la frase de que somos lo que comemos es totalmente cierta y me está abriendo bastante los ojos, la verdad. O sea, creo que es relevante, que es bastante importante, que está muy vinculado, creo que también tu contenido o tu forma de pensar va muy por ahí, por la conexión que tiene todo lo que metemos en nuestro cuerpo. Luego incluso con, pues como pueden ser, con enfermedades, pero también con problemas mentales. Cognitivos, hasta con despertar. Yo personalmente llevo 12 años, entre comillas, lo que considero como mi despertar, ¿no? O sea, yo era, yo estudié publicidad, estudié turismo, hice dos carreras, compré así un poco todo el paquete y tuve, pues, ese despertar de conciencia precisamente por un tema de salud a los 26, hace ya 12 años, ¿vale? Entonces, mi tema vino justamente por la alimentación, porque a mí de repente, o sea, fue un poco con alimentación y espiritual, porque todo se juntó también, que me puse a hacer yoga y se empezaron a mover cosas y tuve un desajuste hormonal. Entonces, por haberme estado tomando la píldora anticonceptiva, falsas hormonas durante muchos años, y a mí el ginecólogo solamente me decía que yo me tenía que seguir tomando la píldora, que eso ya era crónico, unos ovarios poliquísticos, entonces, ese fue mi tirar del tema de la alimentación. Entonces, yo me formé y mi carrera emprendedora digital y todo, la empecé en esa área, porque para mí fue como un shock, ostras, y yo en esa temporada pensaba que comía bien, pero al final las harinas, los azúcares, pues, los procesados están un poco en tu vida, ¿no? Y entonces ahí entiendes que, claro, que los alimentos son los que crean tus células, o sea, tus células, tu ADN, tu capacidad para que se muestre tu genética, la expresión de tu genética, depende, o sea, la epigenética, de lo que estás comiendo. Entonces, claro que tiene que ver, pero es que si nos vamos ya a la parte más emocional, lo que comemos depende, o sea, nuestro equilibrio hormonal depende de lo que comemos, y las hormonas ya sabemos que tienen más de emocional que otra cosa, porque están totalmente relacionados, o sea, cuando se dice que las mujeres en determinados momentos de nuestro ciclo podemos estar o más tranquilas o más nerviosas, es todo por un juego hormonal. Cuando los tíos se meten testo, ¿qué pasa? Hay un cambio de energía emocional, ¿vale? Entonces las hormonas determinan nuestro estado emocional. Pero si nos vamos a lo espiritual, nuestra glándula pineal, que es la que ahora mismo que también hay una gran corriente de gente tomando un montón de... Esto es lo que se llama el tercer ojo a veces, ¿no? El tercer ojo es una cosa muy física, es una glándula que se agrega a una sustancia que se llama DMT, por eso hay gente que se mete DMT de manera artificial, yo no estoy nada de acuerdo con ello. Es de ayahuasca, ¿no? Es lo mismo. Hay gente que la toma en forma de ayahuasca y hay gente que la toma en forma de DMT químico directamente, entonces lo segregas de manera artificial y eso de repente te hace sentir cosas en las que de repente es como que entiendes, o sea, sientes, porque claro, con el cerebro es muy difícil, pero con una experiencia de esas, como que entiendes que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Pero eso se puede segregar de manera natural. ¿Qué es lo que eso lo bloquea? Entre otras cosas, el flúor, los tóxicos, la comida procesada, bloquean, entre otras cosas, que nuestras hormonas y nuestras glándulas funcionen, que son las que nos hacen ese despertar espiritual. Por eso todo el tema de los químicos, de los metales, disruptores endocrinos, que el Estado podría regularlo, igual que reguló hace dos años el que no saliéramos de nuestra puta casa, y lo reguló, o sea, que cuando el Estado se pone puede hacer cosas. Todo eso es legal en nuestra comida, que haya glifosato, que son disruptores endocrinos, metales, entonces no me gusta pensar mal, pero... He escuchado, o sea, he visto también la palabra detox varias veces en tu web. ¿Cómo va evolucionando una persona en el momento que se desintoxica un poco de aquello que no debería estar metiendo en su cuerpo? ¿Qué empiezas a notar? Porque supongo que esto que hablas de desbloquear la glándula pineal, no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que vas pasando un proceso. A lo mejor empiezas poco a poco a adquirir más concentración, a tener más fuerza, a sentirte mejor, más feliz, más... No sé. ¿Cómo funciona un poco? Pues es un poco, o sea, al final nosotros somos seres multidimensionales, pero también la salud es un tema multifactorial. El que yo diga un día, joder, me siento de puta madre y me siento con un montón de energía, porque al final la fuerza vital y la energía vital que tiene un ser humano es la muestra más concreta y la claridad mental, la capacidad para tú poder gestionar tus emociones aunque haya un problema, o sea, esa capacidad de estar en tu centro y de tener energía, es lo que más físicamente podemos ver de que tenemos salud. El no tener energía es no tener salud. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo es una interacción de un montón de factores. Uno es lo que metemos, que es lo que construye nuestra calidad muscular, celular, todos los biofotones que hay en nuestro organismo, que haya el sistema nervioso que pueda recibir, o sea, que las comunicaciones entre el sistema nervioso, el intestino, el cerebro, la microbiota, que todo este depende de lo que comemos. Pero también depende de lo que tenemos dentro que interfiere en todo ese equilibrio homeostático. Es decir, si yo tengo metales pesados en las conexiones neuronales y en mi sangre y alojados en mi hígado, en mis tejidos, o sea, los metales se alojan sobre todo en tejido adiposo. El cerebro es tejido adiposo. O sea, hoy en día, y eso se mide, eso se mide, o sea, quiero decir, que esto no es una movida de ¡ay, esto es conspiración! No, no, esto se mide con analíticas, es algo muy científico, y hay mucha gente hablando de ello y haciendo papers y estudios que no salen de alguna manera a la luz. Entonces, imagínate, si yo tengo en mi hígado que realiza más de 500 funciones metabólicas, metabólicas, metales pesados o tóxicos, mi hígado no va a cumplir su función al 100%. Si yo los tengo en el cerebro, no va a cumplir su función al 100%. Entonces, al final, cuando tú todo eso no lo tratas en muchos años, de repente te aparece una enfermedad, dependiendo de tu tipo de metabolismo y de tus debilidades, porque todos tenemos como fortalezas y debilidades también en lo físico. Hay gente que tiende más a problemas de pulmones, otros hormonales, etc. Entonces, eso ya lo vemos en enfermedad, pero antes de la enfermedad, se está manifestando en ¡ay, hoy me encuentro con la cabeza cargada! Tengo los ojos hinchados, no me apetece, no tengo foco, no tengo fuerza de voluntad, no aguanto bien una recuperación en el gimnasio. Entonces, nuestro cuerpo es la hostia y lo estamos aprovechando pues no te sabría decir un porcentaje. Entonces, todos esos tóxicos intervienen en funciones fisiológicas, metabólicas, cognitivas. ¿Qué pasa? Que no relacionamos el que yo un día me encuentro súper cansado y me levanto con dolor de cabeza o hinchado. Tu cuerpo no ha podido, nuestro cuerpo tiene mecanismos de eliminación, pero si está colapsado, no los elimina. Entonces, todos esos tóxicos que circulan en el cuerpo generan una inflamación y en ¡ay, estoy un poco hinchado! O tengo la cabeza un poco embotada. Entonces, son pequeñas cositas que no relacionamos. Entonces, cuando se te empieza a quitar todo eso y encima te nutres bien, gestionas tus emociones y un montón de cosas, pues al final, ¡súper hombre! ¿Y de dónde salen estos metales que dices que interfieren en nuestras conexiones neuronales? Sí, entre otras cosas, porque hay los tejidos, en todos. ¿Dónde los conseguimos como humanos? Bueno, principal fuerte, el aire que respiramos, nuestro primer nutriente, es el aire que respiramos, toda la contaminación que hay, que viene de todas las... Los metales pesados se utilizan en todo, en las industrias, para hacer materiales, en las latas... Entonces, ¿qué pasa? Que como todo va al agua, porque el planeta es un circuito cerrado, todo va al agua y todo va a nuestros mares, luego la lluvia, lluvia ácida, todo eso vuelve a caer, entonces al final ya está todo contaminado. Entonces, primera fuente, lo que respiramos... Entiendo que es un poco inevitable, ¿no? Bueno, es inevitable, se pueden hacer mecanismos. O sea, si miramos al cielo, voy a abrir aquí un tema que en los... Chicos, en la cajita de comentarios ya podéis empezar a crear debates sobre lo que vemos en el cielo, porque es un gran debate, pero ya están hablando pilotos, ya hay un montón de evidencia de que lo que están fumigando, supuestamente, para controlar el cambio climático, tiene metal. Los agricultores lo saben porque cogen sus verduritas y dicen, coño, aquí hay mierda que cae del cielo. O sea, preguntadle a agricultores si hay fumigaciones y ellos te lo dirán. Esas fumigaciones, supuestamente, para controlar el supuesto cambio climático, tienen metales pesados, tienen yoduro de plata, ¿vale? Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi casa, yo vivo en la montaña, en un entorno supernatural, enfrente de un río, y aún así eso te cae. Entonces, hay herramientas. Se pueden poner cloudbusters, que son unas estructuras que se hacen con cobre, con cuarzo, y todo eso lo puede... ¿Y para qué son? Para, 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 no me sabe la palabra, corta, corta toda esa... Dispersar lo que te caería encima. Exacto, y luego yo dentro de mi casa tengo sistemas de tratamiento de aire, en el agua también está, pero no se puede evitar todo al 100%. Por eso, una de mis... Yo tengo varias empresas, una de mis empresas de formación y de temas de salud, la que está más enfocada a la salud, es como, chicos, lo que hay es lo que hay. Hay que quitárselo del cuerpo. Entonces, es reducir exposición, sabiendo que, bueno, pues el agua hay que poner filtros de agua, la comida lo más orgánica posible, no comer procesados, que no estén latas, etcétera, plásticos, y luego, pues, mantener el cuerpo sacando. Hay sustancias y hay protocolos que todo eso se puede sacar y eso se mide en la sangre. Tú te haces una analítica de sangre, no la que te dan en la seguridad social, un análisis especial con un microscopio de campo oscuro o un mineralograma. Tú te mides los metales pesados. O sea, esto todo el mundo se puede medir los metales pesados en un laboratorio y te los mides antes y después de hacer una aquelación y se va el este. Y bueno, y yo que estoy metida en el mundo de la salud, hemos visto casos de temas de autismo, TDAH, es un montón de patologías que le ponen el nombre de una enfermedad porque son diferentes desórdenes y cómo esos síntomas van remitiendo a medida que tú vas sacando todo eso del cuerpo. Claro, enfermedades hormonales, son disruptores endocrinos, muchos de los tóxicos que eran los que estamos impuestos, los famosos BPAs de las botellas. ¿Qué son los BPAs? Los BPAs es un tipo de disruptor endocrino, los disruptores endocrinos actúan como falsas hormonas. Vale. Por eso hoy en día hay más en determinadas zonas hay más centros de inseminación o sea, de inseminación artificial que de farmacias, por ejemplo, porque la gente no, se puede quedar embarazada o bueno, hay un montón de enfermedades hormonales, feminizaciones de chicos, masculinizaciones de chicas y esto no es el debate, no voy a abrir el debate LGTB, es un tema es un tema hormonal, es un tema de que todos estos falsas hormonas actúan como falsas hormonas entonces le dan órdenes a nuestro cuerpo es como que las hackean. Claro. Sí, o sea, no sé de porcentajes pero es un hecho, es verídico que los niveles de testosterona actual no tienen nada que ver con hace 40 años. Exacto. Y eso va por eso, una de las causas porque la otra evidentemente es que el hombre ya no se está, la energía masculina, entendiendo energía masculina no tiene nada que ver con debates de los que ya sabemos que hay. La energía masculina que también la tienen que tener las mujeres y de hecho yo tengo bastante es la de en su momento cuando había que salir a cazar, defender, ir a la guerra o sea, toda esa energía pues hoy los chicos no la tienen entonces es un cúmulo de cosas que hace que la sociedad vaya totalmente desconectada de su naturaleza, de su biología, de la naturaleza en sí. Pero esto se deberá sobre todo a esto, que ya no tenemos que hacer tanta fuerza porque nos lo exige nuestro entorno, que no tenemos tanto desafío, todo es muy fácil, no hay tanta confrontación, todos a través de una pantalla, sin redes sociales, no hay que casar. Esa es una de las causas, la contaminación es otra, la mala alimentación es otra, o sea, es como muy multifactorial todo esto, porque es que es increíble cuando estudias un poco el cuerpo humano y lo relacionas también con esas dimensiones más emocionales, cognitivas, espirituales, te das cuenta de que cualquier elemento, es como una cebolla que todo está conectado, la nutrición interfiere en todo, por eso ahora, por ejemplo, trajiste aquí a una experta en psiconeuroinmuno en endocrinología que ellos estudian mucho el eje intestino-cerebro, yo esto lo estudio en Ayurveda, que es una medicina milenaria que tiene 6.000 años y ya decía todo esto hace 6.000 años, entonces claro, ahora se está demostrando cómo lo que pienso me afecta al intestino, pero cómo lo que como también afecta a lo que pienso, entonces da igual de dónde venga el agente agresor, si es de una mal función cognitiva, si es de un pensamiento negativo que también genera un cortisol, el estrés, o sea, al final está todo conectado, entonces es un cúmulo, entonces hay gente que tiene el vaso más lleno de todo lo disfuncional y hay gente que tenemos un estilo de vida más conectado, más sin estrés y aparte vaciamos el vaso, entonces es lo que entra menos lo que sale más lo que mete es bueno. Y una pregunta, porque desde el sentido común me parece normal y me parece súper comprensible el que lo que comes afecta a tu forma de pensar y que tu forma de pensar afecta al resto de tu cuerpo, dejémoslo ahí, ¿no? No es nada esotérico. No, claro, claro, pero luego veo que de alguna forma las personas que llevan tu mensaje o un mensaje similar que van por esa rama están dentro de la categoría o dentro de la carpetita de conspiranoicos un poco de ahí, pero, o sea, a mí me gustaría saber cuál es la posición real de la medicina tradicional respecto a esto. Vale. O sea, ¿cómo se posicionan? Es que es muy curioso porque, bueno, el tema de conspiranoico es una técnica también, una herramienta de manipulación social. Claro. Entonces, al que dice una locura, que muchas de las locuras no son tan locuras, la reina de Inglaterra es un reptiliano. Yo ahí lo dejo, como locura o no, pero es verdad que a bote pronto parece una locura. Pues meten en esa misma área al que piensa que la reina de Inglaterra es un reptil y esto yo no digo ni que sea verdad o mentira. Aquí también habrá otro debate. Al que te dice algo fisiológicamente. Yo he ido a mi ginecólogo a pedirle análisis hormonales para ver mi TSH y para ver cómo estaba todo y me ha dicho que lo que yo decía era pseudociencia y también casi conspiración. Entonces, se ha metido en una misma esta ¿para qué? Para desacreditar a lo que dentro de todos los que no nos tragamos la versión oficial ni en medicina, ni en política, ni en trabajo, ni en educación, ni un montón de cosas, los que no te tragas la versión oficial ya eres conspiranoico. Entonces, ese pequeño apunte para lo que dentro del mundo de la conspiración hay gente que se le pila la pinza a unos niveles muy increíbles y hay gente que te está diciendo cosas muy lógicas y con mucho aval científico. Y yo conozco a muchos médicos porque con toda esta crisis de la pandemia que hubo, pues claro, hicimos un grupo mucha gente profesional de la salud y hay muchos médicos. Entonces, la medicina oficial, si me dices oficial la que viene del Estado, pues ya sabes lo que quiere el Estado. El Estado nos quiere tontos, que estemos en esa rueda de trabajar, que no pensemos mucho, intoxicados, poco tal, tal. Entonces, el Estado ahí evidentemente no se mete y luego hay muchos médicos que hoy en día están metiéndose también en la medicina natural. La medicina natural viene de curarte con plantas. Las plantas tienen principios activos. Los principios activos se demuestran en estudios y en todo. Entonces, esto no es ninguna cosa loca. Entonces, hay muchos médicos alopáticos que yo además no estoy en contra de ellos porque la medicina alopática es necesaria en muchas áreas, en cirugías, pero no es preventiva. La medicina alopática entonces no tiene ni idea, o sea, un médico no tiene ni puñetera idea de todo esto a no ser que esté un poco actualizado y se empiece a formar. Entonces, ahí cada vez más yo conozco a muchos médicos que son médicos y que luego se han formado en o PNI o en Ayurveda o en otro tipo de áreas que son medicina integrativas que entienden el cuerpo como un todo y que todo esto se puede demostrar científicamente y en laboratorios y que trabajan con laboratorios. Por lo que pasa es que en un médico tradicional te mandan un análisis de sangre que ni saben interpretar, que te da cuatro valores y un médico alternativo que no es conspiranoico, es alternativo, te manda análisis de heces, análisis de microbiota y es igual de analítico y de medible y de todo. Vale. Hablemos del intestino. He escuchado que es como el segundo cerebro de nuestro cuerpo. ¿Qué tan importante es el intestino en todo nuestro bienestar físico y mental? Pues es la clave porque al final desde un punto de vista así como más básico todo lo que yo como o sea, lo que yo como va a formar parte de mis células y cada célula cumple una función. Están las células que forman el hígado, las células hormonales, etcétera, ¿no? Entonces, si la comida que yo meto que es mi fuente que luego va a crear mi organismo, mi cuerpo, mis tejidos, mi sistema hormonal, nervioso, etcétera, no se cocina bien en mi intestino, ¿vale? Pues yo no voy a... porque no es lo que como, es lo que asimilo y los desechos que genero de esa eliminación. Por eso un alimento puede ser muy nutritivo pero si me genera muchos desechos metabólicos que mi cuerpo no puede eliminar, ese alimento no tiene que ser el del día a día. Entonces, con todo lo que estamos comiendo que no es fisiológico, por así decirlo, es decir, fisiológico lo podemos hacer desde muchas líneas, o sea, que no tenemos las enzimas para digerirlo, que nuestra microbiota no está adaptada, que requiere mucho esfuerzo digestivo, que tiene tóxicos, pues todo eso ha que hacer que nuestro intestino empiece a tener diferentes patologías, muchas patologías intestinales, una por ejemplo, la hiperpermeabilidad, que es que esa membrana que hace que los nutrientes pasen, pero no los tóxicos, empiece a tener agujeritos. Entonces, cuando tú estás digiriendo, los tóxicos pasan a través de esa barrera, tenemos barreras intestinales, barreras hematoencefálicas, barreras celulares, pero si esas barreras nos las cargamos, pues empieza a pasar el alimento mal digerido, los desechos, y todo eso va a la sangre, a las células y se aloja. Esa es una enfermedad de las muchas que hay a nivel intestinal. O sea, esto que dices es como si el intestino fuera un globo y le hacemos un agujerito con una aguja, entonces, si se inflama, viene de la inflamación, lo que dices. Eso genera inflamación, la permeabilidad, pero eso, o sea, el intestino es permeable, es decir, ya tiene agujeritos, pero cuando se hacen muy grandes, hiperpermeabilidad se llama la enfermedad. Esos agujeritos que son para que pasen lo bueno, pero no lo malo, empieza a pasar lo malo. Y eso malo, que tiene que ser, o sea, que no tiene que pasar porque tiene que echarse, excretar por las heces, empieza a pasar a través del intestino, a través de esa barrera, empieza a pasar a la sangre, a las células y a los tejidos y ahí pueden pasar muchas cosas. Otra cosa que pasa en el intestino es que con los alimentos que no son fisiológicos para nosotros se empieza a alterar la flora intestinal y entonces hay gente que tiene SIBO, disbiosis, empieza a tener microorganismos que no son los adecuados para que en el intestino se haga la digestión, etcétera. Otra enfermedad, la candidiasis, esto es, prácticamente todo el mundo tiene cándidas, la cándida aparece también cuando tomamos, o sea, o cuando entran tóxicos en nuestro organismo o cuando comida no digerida se empieza a pudrir y esas cándidas que mutan, o sea, las cándidas es uno de los grandes problemas y la gente no sabe que las tienes. Lo peor de las cándidas no es la propia cándida porque todos tenemos niveles de cándidas porque además eliminan metales pesados que es la sobrepoblación de cándidas. Esas cándidas entre otras cosas lo que hacen es generar desechos como acetildeídos que son súper tóxicos. O sea, es como que tú tienes microorganismos patógenos que también generan sus propios, igual que nosotros hacemos caquitallos también y todo eso se empieza, entonces la gente que ya tiene problemas intestinales suele tener de todo y como el intestino es de donde luego esa comida no la vamos a digerir, no va a crear tejidos y órganos, se empiezan a dar enfermedades paralelas, también está conectada con el sistema hormonal. Entonces la gente que tiene problemas intestinales 100% luego va a tener problemas hormonales, pero 100% también del sistema nervioso porque está conectado. Entonces es donde se cuece todo. Vale. Y de cara a depurar el intestino, he escuchado mucho y es algo que yo que practico desde hace muchos años, el tema del ayuno. Sí, muy bien. ¿El ayuno qué tal es como herramienta para favorecer la condición del intestino? Muy buena porque cuando yo, de hecho, yo tengo, en nuestra escuela, tenemos uno de nuestros programas estrella es S y se empieza un tratamiento intestinal en tres meses. El primer mes, precisamente la clave es antes de ponernos a tomar probióticos, hacer tratamiento, la base es un descanso digestivo. Cuando hay descanso digestivo, bien porque no como o porque como alimentos muy fáciles de digerir, mi cuerpo solo, que tiene un mecanismo regulador que se llama homeostasis, que es el que permite que aunque haya 40 grados, yo siempre esté a la misma temperatura. O sea, que mi pH de la sangre siempre sea el mismo aunque yo coma, mierda. Pero ¿qué pasa? Ese es como el punto de equilibrio. La homeostasis. Como que te vas, si te vas metafóricamente hacia la izquierda, luego acabas yéndote hacia la derecha para compensar, pero siempre estás como alrededor, ¿no? Eso lo hablábamos en el podcast que comentabas antes. Sí, o sea, nuestro cuerpo tiene una homeostasis pero toda homeostasis genera un desequilibrio. Es decir, mi cuerpo siempre va a tener que tener un determinado pH en la sangre. Pero si yo como mucho procesado y mucho alimento que me está todo el rato generando mecanismos compensatorios, ¿de dónde va a sacar lo alcalino mi cuerpo? De los huesos. Entonces puedo tener en el futuro osteoporosis. Es decir, mi cuerpo te va a mantener vivo. Pero esos mecanismos compensatorios como la inflamación. O sea, la inflamación lo hace para salvarte tu cuerpo, pero las citoquinas inflamatorias te están jodiendo por otro lado. Entonces, los mecanismos compensatorios, si estoy todo el rato mi cuerpo compensando, compensando, en vez de construyendo y en vez de en un estado de salud, todo eso al final se ve. Entonces, cuando yo dejo de comer, la homeostasis es como ese reset en el que estoy permitiendo que las funciones digestivas, que son las que más energía quitan a nuestro cuerpo, entre otras, pues como no hay, mi cuerpo va recuperando esa capacidad. Entonces, el ayuno, entre otros, es un mecanismo con ayuno. No se soluciona todo, pero es un mecanismo gratuito que lo podemos hacer en cualquier momento. Vale. Yo el ayuno lo utilizo como una herramienta que es parte de mi rutina desde hace muchos años. Normalmente 15, 16 horas, tampoco soy, no estoy con el cronómetro, pero muchas personas que están también metidas en el mundo del ayuno me dicen, deberías hacerte uno de 24, de 36, de 72 horas. Ah, pero pensaba que ibas a decir días. No, 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 no. Que los hay. Los hay, supongo. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pasa en el intestino cuando estamos, por ejemplo, 72 horas sin comer? Claro, pues, cuanto más tiempo, de hecho, ahí se puede estar de manera, todo esto hay que hacerlo de manera muy adaptativa, se puede estar muchos días. yo el máximo ayuno que he hecho ha sido de 10 días solamente a agua, pero tengo... 10 días, 10 días, pero tengo amigos y gente de este mundillo que ha estado más, ¿vale? Esto hay que hacerlo siempre bajo... O sea, no hay que meterse un ayuno de 10 así, de golpe, ¿vale? Porque en un ayuno, en un ayuno todos los mecanismos homeostáticos de eliminación se van a activar. Si tú tienes mucha mierda acumulada, todo eso sale. Entonces, el ayuno es un proceso donde vas a... cuando lo haces prolongado te vas a sentir más débil porque tu cuerpo está reparando. Es igual que cuando vas al gimnasio y qué bueno es ir al gimnasio pero luego si te has metido una gran paliza tu cuerpo está reparando tejidos, hay una inflamación, entonces, es un proceso curativo en el que como todo proceso curativo hay que hacerlo de manera pautada, responsable, con un profesional, etcétera, ¿vale? Pero la idea es que de manera progresiva yo vaya, yo puedo ir... O sea, tiene que ser de manera muy gradual y no porque nuestro cuerpo puede entrar en esa crisis curativa. O sea, hay una curación que si se hace muy potente puede ser perjudicial. Entonces, pero, a ver, un ayuno de hasta tres días prácticamente es como bastante manejable. Un día, o sea, que 24 horas, si lo haces de manera gradual, si llevas una vida, o sea, no estás medicándote a saco, si no te drogas, evidentemente, si no tomas mucho alcohol, si te llevas una vida más o menos saludable, ir haciendo progresivo hasta llevar un día, pues lo que hace es que tu cuerpo entre en frases más profundas de regeneración. O sea, hay fases en el que, pues eso, las primeras horas se reparan ciertos tejidos, pero ya cuando entramos en cierto... O sea, se pueden limpiar hasta memorias celulares con ayunos, cuando ya entramos en ayunos muy pronunciados. Entonces, los niveles de regeneración más profunda se dan cuanto más tiempo pase. Y claro, si yo estoy más tiempo sanándome, pues esa regeneración va a ser mayor. Pero hasta las hormonas se equilibran. ¿Tú cómo te sentiste después de diez días de ayuno? Pues evidentemente, a nivel físico, los primeros días, como también depende mucho el estado en el que lo hagas. Si tú tienes mucha toxicidad dentro, o sea, de hecho, la gente que insisto que se está medicando no tiene que hacerlo porque todas esas toxinas que están alojadas en tu cuerpo empiezan a salir y antes de que se eliminen por los órganos depurativos, por piel, hígado, riñón, el propio intestino, pasan a la sangre. Entonces, es como que de repente todo eso que tú tomaste en un momento, si has tomado drogas en el pasado, de repente salen y van a tu sangre, pues parece como que te has drogado en ese momento. Entonces, cada persona va a tener ese proceso. Yo, cuando tuve mi despertar y empecé con todo esto, yo venía de una vida tóxica, es decir, o sea, he sido joven, me he divertido mucho, he salido, he fumado, he bebido alcohol, o sea, todo lo contrario de ahora, pero entonces, yo he tenido que hacer mi karma depurativo y yo he tenido crisis depurativas potentes, donde se te llena la cara de granos, donde te notas malestares, donde se te alteran ciertos, ahora mismo no lo haría como lo hice en su momento, lo haría de manera mucho más gradual porque ahora sé más cosas, pero sí que es verdad que en esa crisis depurativa te puedes sentir mal, pero cuando estás ya eliminando y vas eliminando, es una sensación increíble a nivel energético, o sea, yo he estado entrenando, yo entreno fuerza y entreno bien, he estado entrenando, estando tres y cuatro días sin comer y me he hecho récord de dominadas, por ejemplo, estando en ayuno y luego a nivel de mental es otra gallina porque claro, tú imagínate, tu cuerpo no está ocupado en descompone este alimento, asimila, oye, que aquí hay un tóxico, de repente está más limpio, entonces, todo eso se nota en la claridad mental, se nota mucho, se nota mucho. Oye, una pregunta y te lo pregunto desde el interés personal también, yo soy una persona que no se ha hecho nunca una analítica, ni siquiera una normal, ¿qué herramientas existen en el mercado? O sea, supongo que en una analítica convencional no ves tus niveles de testosterona, ni... La tienes que pedir y te lo racanea el médico, o sea, te tienes que inventar una enfermedad, o sea, con todos los impuestos que pagamos, cuando realmente los necesitas, el estado no está ahí, no está ahí, entonces, tú puedes pedir, pero te tienes que decir que, yo qué sé, te tienes que inventar algo para que te den las hormonas, entonces las hormonas concretamente sí que puedes pedirlas. Claro, pero ¿qué recomendarías pedir? O sea, hormonas, metales pesados, decías antes, por ejemplo... Pero eso no te lo da una analítica convencional, eso te tienes que ir a laboratorios privados. Pero ¿qué herramientas existen? Vale, pues existe, metales pesados, por ejemplo, el mineralograma, eso es relativamente baratito, te analizan una muestra, por ejemplo, de pelo, y ahí se ve tu nivel de metales pesados. Luego, análisis de qué se pueden hacer de microbiota intestinal para saber cómo estás de equilibrado a nivel de microorganismos. Mucha gente se piensa que está deprimida y es un tema intestinal porque está todo conectado, entonces hay gente que la tratan de loca y tiene parásitos, por ejemplo, los parásitos. O sea, hoy en día nosotros hacemos desparasitaciones en nuestras formaciones y luego las chicas te enseñan sus parásitos cuando los han cagado con perdón. O sea, que eso está y el parásito, imagínate lo que te hace. Entonces, te puedes hacer análisis de parásitos en heces. Pero espera, o sea, sobre la depresión puede llegar a ser algo totalmente intestinal. Sí, 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 sí. Esto ya lo están demostrando, esto se demuestra científicamente con, bueno, ha habido muchos estudios, entre ellos, por ejemplo, hay muchos estudios científicos, pero también comportamentales, ¿no? De personas que de repente, hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos, no sé si era en una cárcel o en un manicomio, donde se les empezó a dar comida natural, tal, tal, y empezaron a bajar los índices de violencia. Hay muchísimas enfermedades mentales asociadas, o sea, que esas personas que tienen enfermedades mentales les haces un análisis de microbiota intestinal y la tienen alterada y aparte tienen parásitos, tienen un montón de disfuncionalidades intestinales, porque es que es el eje intestino, cerebro, sistema nervioso. Entonces, cuando yo tengo alterado el intestino, tengo alterado mi sistema nervioso. El sistema nervioso es, o sea, la gente que tú ves sistema nervioso alterado, parece que está todo el rato en modo supervivencia, entonces esas personas no saben hacer procesos de análisis, síntesis, de ante un problema, es que no les da la cabeza, es que es un tema de sistema nervioso dañado. Cuando hay, o sea, nosotros hemos tenido casos de incluso con depuraciones por aquí y como no trates bien el sistema nervioso y eso no se trata de un día para otro, es que no se solucionan las cosas, entonces está todo muy conectado. Entonces, volviendo a la analítica, mineralograma para metales pesados, microbiota, test de microbiota para los microorganismos si están en tu estado de equilibrio. Análisis de heces, donde ahí también se puede ver los parásitos. Y luego hay un análisis muy interesante que es con microscopio de campo oscuro, no de campo claro, que son los tradicionales, te hacen un análisis de sangre viva y ahí también se pueden ver un montón de parámetros, entre ellos metales, el estado de tus órganos, etcétera, se puede ver un montón de cosas. Vale, vale. Vamos a abrir otro melón. Tema suplementación. Hay ciertos suplementos que recomiendes a todas las personas porque a lo mejor no los generan nuestro cuerpo de forma natural, eres anti-suplementos. No, o sea, para mí un suplemento es algo que yo cojo de la naturaleza, se deshidrata o se aísla y te lo doy en grandes dosis. Yo defiendo un estilo de vida totalmente natural, o sea, prácticamente todo mi estilo de vida, lo que como, como ecológico, no uso toda mi cosmética, o sea, hay cosas que no puedes evitar, los tintes naturales. El tema de los jabones, que lo he escuchado... Todo natural, por supuesto. Hoy en día hay además un montón de marcas. O sea, si, por ejemplo, el hecho de lavar tu cuerpo con un jabón comercial, puede que tu cuerpo esté absorbiendo sustancias que no te interesan a través de... El órgano por donde sale y por donde entra todo, claro. Aparte que, aparte que no voy a financiar a... Es que además aquí hay un tema para los que no queréis financiar el consumo, es la herramienta de financiación de precisamente esa gente que nos envenena y que luego nos vende la pastilla para toda la vida y no estoy en contra de medicamentos porque un medicamento en un momento determinado te salva la vida, pero esta enfermedad crónica de venga, eutilos para toda la vida, colesterol para toda la vida, esos mismos son los mismos dueños de las industrias donde tú vas a un supermercado y son Procter & Gamble, Unilever, toda la industria alimentaria son... Si tú te vas arriba, los BlackRock y todo, todos son dueños de todo. Entonces yo no le voy a dar a un duro a esta gentuza que nos quiere enfermos. O sea que hay un tema también como de conciencia de tal, pero independientemente de eso, de hecho, una comillas, leeros el manifiesto de Rockefeller, uno de los manifiestos sionistas, lo que decía de cómo iban a dominar el mundo, esto está abierto, texto de Rockefeller, manifiesto sionista, verás cómo no queremos ya financiar estas cosas. Entonces, claro, todo lo que entra en tu piel entra igual a tu cuerpo, entonces, todo lo que se pueda natural. Entonces, para mí los complementos, en el momento, o sea, quiero decir, los que defendemos un estilo de vida muy natural, si viviésemos en un entorno 100% natural y todo fuese muy natural, no necesitaríamos complementos, no necesitaríamos, pero hoy en día el estrés al que estamos sometidos, tanto fisiológico como emocional, hace que no estemos en un hábitat natural, entonces, hay las grandes dosis de nutrientes, que para mí eso es un complemento, un complemento es un nutriente en grandes dosis que hace un efecto terapéutico a tu cuerpo, hoy en día es necesario, entonces, hay muchos tipos de complementos, los que sirven a nivel nutritivo para compensar las carencias que tienen nuestros alimentos, hoy en día están cultivándose en terrenos empobrecidos, que no tienen minerales, una naranja hoy en día de Valencia tiene el 70% menos de vitamina C, pues entonces, por eso tengo que tomar vitamina C fuera, pero vitamina C orgánica, proveniente de acerola o de fuentes, es decir, todo que sea natural, entonces, claro que defiendo la suplementación tanto a nivel preventivo, para estar en unos niveles que ya no llegamos, es que no llegamos, es que no se llega. Con la alimentación te refieres, no se llega, la mierda de los niveles que plantea la OMS, que es otro organismo que es privado, financiado por farmacéuticas, te ponen los mínimos niveles para que no te mueras, esos mismos niveles, esto es un dato curioso, la FDA, que es el organismo que regula todo esto en Estados Unidos y que luego también a nivel internacional, bajó la posología, las dosis de suplementos, antes un suplemento, tú te tomabas una pastillita y te hacía algo, hoy en día te tienes que tomar 10 pastillas de magnesio para que te haga algo, ¿por qué? Porque la ley, los que regulan, te lo regulan a lo bajo para que no te hagan nada los suplementos, o sea, eso está regulado, o sea, lo que es increíble es que no se regulen ciertas cosas químicas como disruptores endoglinos, el glifosato que se rocía nuestra comida con herbicidas que son disruptores y se regulen los complementos naturales a la baja. Entonces, claro, a nivel preventivo, dosis de ciertos nutrientes esenciales como la vitamina C que es antioxidante y estamos sometidos a una oxidación que nuestros abuelos no estaban sometidos, un omega, ciertas cositas, sí, pero luego a nivel funcional también, o sea, tomar de base ciertos complementos como puede ser una ceolita que elimina el metal pesado, una clorella que dices tú un suplemento, pues que la clorella es un extracto de alga, es que para mí ciertas cosas que se llaman suplementos es simplemente un alga que se ha deshidratado, se ha hecho polvo, o sea, es comida. Para mí, yo la mayoría de los suplementos que uso son comida pero en grandes dosis, que de otra manera es que no me voy a comer 80 naranjas, pues me tomo mis gramitos de vitamina C y listo. Claro, pero por ejemplo, antes de ayer estaba leyendo que el omega 3 y omega 6 no lo segrega nuestro cuerpo naturalmente, entonces son como de los obligatorios, entre comillas. El omega 3, no el 6, el 6 es inflamatorio, es el 3 sobre todo. No, pero o sea, ninguno de los, el 6 es el que está presente en los ultraprocesados, que debería haber un ratio, leía justo eso, debería haber un ratio de 4 a 1 y estamos a veces en un ratio de 20 a 1. Exacto, entonces por eso sí que es verdad que como llevamos un estilo de vida más inflamatorio, incluso insisto, o sea, pocas personas llevan una vida más equilibrada y más natural que yo en muchos niveles y aún así, yo tomo, yo tomo, entonces la población que está 10 horas delante de una pantalla que come fatal, claro que necesita y entonces el omega entre otras cosas es un antiinflamatorio muy potente. Vale, y el perfil tipo que tratas, ¿qué tipo de persona es? O sea, ¿qué viene a tratar contigo? ¿Qué viene de rebotar en la medicina tradicional, de no encontrar soluciones, de no saber qué le pasa? A ver, nosotros en el Instituto Detox que tenemos, Instituto New Detox, tenemos una parte de consultas que yo ahora mismo no estoy dando, mi socio y yo que somos Javier Llorenz y yo los que lo hemos creado, tenemos un equipo de terapeutas que hemos formado, ¿vale? Entonces esas personas las tratan ellos en consulta pero nosotros supervisamos, pero luego también tenemos formaciones, es decir, la parte formativa de oye, es que tampoco, o sea, yo tengo terapeutas pero la clave está en que tú mismo entiendas cómo funcionas para tú saber autogestionarte, evidentemente cuando ya tienes algo muy elevado ir a un profesional siempre, ¿no? Pero la clave es esa, entonces dicho todo esto, nos vienen no solo en consulta sino nos vienen, por ejemplo, ahora mismo, ayer terminamos un lanzamiento que teníamos de una nueva formación que es justo intestinal, ¿vale? Entonces nos vienen muchísima gente, además hacemos muchos estudios, cuestionarios y tal y entonces la patología más, que más nos vienen es con temas intestinales, luego con temas hormonales, el hipotiroidismo por ejemplo y luego ya personas que como la enfermedad se expande cuando tú no tratas no tratas se va expandiendo pues ya enfermedades autoinmunes y todo ese tipo de cosas es la que nos vienen y luego a ver hemos hablado más de temas de salud luego yo tengo tengo otra empresa también que ayuda a emprendedores a emprendedores conscientes a crear negocios digitales esto te lo pregunto porque el tipo de público con el que yo conecto con el que está más o menos en mi comunidad es gente así bastante despierta en cuanto a términos de salud es decir le hablas de metales pesados y lo entienden le hablas de todos estos temas o sea ya tienen un nivel bastante interesante no son comen bastante natural muy conectados con la naturaleza con los animales con un estilo de vida más natural y también bastante ya metidos en el mundo un poquito más alternativo de las terapias y también gente bastante no es que me guste catalogar a la gente por espiritual o no creo que todos tenemos un punto espiritual pero entiendes abierta a temas más de entender que no solo somos un cuerpo que también hay que tratar a veces la parte energética que todas estas cosas que han dicho siempre las filosofías antiguas budismo ayurveda y tal de la meditación del conectar con nuestro ser superior pues también está relacionado con la salud entonces sí que es un público bastante despierto a todo esto pero no es que de repente te venga alguien que no está despierto y no lo trates pero bueno al final esto es una ley de resonancia te llega la gente que vibra con lo que hablas claro sí luego me gustaría hablar un poco de este tema de estar conectado entre comillas pero antes me gustaría hablar de tema adicciones yo el año pasado descubrí lo que era la dopamina el funcionamiento de la dopamina cómo nos meten en círculos viciosos de adicción y creo que al final muchas de las cosas que nos rodean funcionan de esta forma entonces el tratamiento de adicciones cómo lo abordas claro es que es muy multifactorial por todo lo que ¿qué fue antes? el huevo o la gallina pues no sé si en una adicción el origen pudo estar en puede estar en un conflicto que se tenga desde pequeñito y que eso luego ya te dañe el sistema nervioso y como te daña el sistema nerviosa te daña intestino y una persona con adicción también hay que tratarla a nivel físico ¿vale? entonces siempre hay que tratar a nivel multifactorial es verdad que en nuestra especialización no estamos especializados en adicciones hay terapeutas y hay escuelas mucho más especializadas en esto pero el otro día me hacían para un podcast de mi amiga Noelia que es experta una terapeuta experta en adicciones en una entrevista y sí que hablábamos también de todo esto porque en tanto y cuanto los tóxicos afectan a tu sistema nervioso a tu intestino en el momento en que los empiezas a sacar y a llevar una vida más saludable más conectada pues esas adicciones empiezan a irse y es que es verdad que vivimos en un mundo y todo esto todo esto desde arriba para que los que no lo vieron que vean el podcast ¿no? donde también hablas de no me acuerdo el entrevistado de la agenda y todo esto todo esto está en la agenda o sea hay una agenda igual que los estados tienen su agenda pues ahora los estados dependen de una agenda globalista entonces el objetivo de esa agenda globalista es tenernos encerrados en casa como medio robots o sea en una matriz dentro de una matriz o sea te crea un metraverso si esto ya no es una matriz pues una matriz dentro de una matriz un metaverso dentro de un metaverso para que tú estés todo el día